Bueno, vamos entonces a ver la clase que nosotros teníamos pendientes para el día de hoy. Bien, o sea, en la clase anterior nosotros hablamos algo de la lesión celular, se discutió algo de la lesión celular reversible, también se dijo causas de lesión celular, ahí había que si la isquemia, que si la hipoxia, que si los venenos, que si la inflamación, por cosas infecciosas, que agentes físicos, un montón de cosas. También hablamos nosotros de la lesión que es irreversible, que termina ya sea en muerte celular o también puede terminar en apoptosis, dependiendo de cuál fue la causa de lesión celular. Y al final hablamos un poquito sobre el temita este de cómo ocurren estos mecanismos. De lesión celular. Entonces, eso ocurre cuando la lesión es muy potente y la célula no le queda de otra que soportar el ataque y evitar morirse. Pero qué ocurre cuando el estímulo del ambiente es crónico, o sea, de mucho tiempo de evolución, inclusive años. Entonces, cuando eso ocurre, viene este otro fenómeno que nosotros conocemos, que ocurre en algunas células, no en todas, como la adaptación celular, que es lo que nosotros entonces nos toca ver en esta clase de hoy. Entonces, la adaptación celular es importante, es reversible. De un segundito para que ya siga. Como les dije, la adaptación celular es reversible. Y tiene que ver sobre todo con cambios que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, como por ejemplo, la cantidad, el tamaño, la función, el fenotipo, que va a sufrir la célula en cuestión. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, sería lo que nosotros tenemos aquí a la derecha. O sea, acá tenemos un útero bastante chiquitito, parece como una alita. Es un útero, pues, de una paciente o una mujer, porque eso no es una paciente no embarazada. Mientras que si comparas, este granotote enorme es un útero que sufre los cambios propios del embarazo. O sea, el embarazo no es una enfermedad. O sea, esos cambios que sufre el útero, esos cambios se dan porque las células que constituyen el útero también sufren cambios. Entonces, es un cambio perfectamente fisiológico. No tiene nada que ver esto con enfermedad, ni tampoco con ataque, ni con lesión. Entonces, es importante hasta este punto, la adaptación celular a veces puede ser perfectamente fisiológica. En este caso, como ya tú sabes, pues, el asunto obedece a cambios a nivel hormonal. Entonces, puede que también la adaptación fisiológica, por ejemplo, obedezca a demasiado estrés mecánico. Este es el ejemplo clásico de una persona que hace mucho ejercicio. Su cuerpo con el tiempo se adapta a hacer ese ejercicio. Es el ejemplo que yo le daba la vez pasada. O sea, si yo comienzo a correr ahorita todos los días, o con bastante frecuencia, puede que hoy no aguante absolutamente nada o aguante poco. Pero al cabo de un mes, ponte que el asunto me interesó y yo quiero seguir corriendo, puede que de repente aguante, qué sé yo, 3, 4, 5 kilómetros. ¿Quién quita? ¿Quién pone? Eso se puede porque mi tejido estomuscular y mis huesos se adaptan a esta mayor carga mecánica, al igual que mi sistema cardiovascular. Entonces, existe la contraparte patológica. Cuando la lesión celular es crónica, cuando la lesión celular es muy potente, no tanto potente, sino que es prolongada en el tiempo, entonces la célula puede cambiar para soportar esa lesión celular. Un ejemplo que ocurre acá. Esto que está acá es un pulmón. Usted conoce aquí todos los alveolos. Un vasito por acá, parece una arteria. Y bueno, ves que acá arriba no está el clásico epitelio que reviste a esta zona, que sería un epitelio respiratorio, que tú sabes que es cilíndrico pseudoestratificado con cilios. No, aquí tenemos un epitelio de tipo escamoso. Eso que ocurre ahí se llama metaplasia. La metaplasia es el cambio de un tejido maduro por otro tejido maduro. En este caso, un epitelio maduro, que es el respiratorio, por otro epitelio maduro, que sería entonces este respiratorio que está en la imagen de acá. Eso ocurre mucho en las personas que fuman, que fuman por mucho tiempo, evolución, años. El humo irrita la vía aérea y la vía aérea para soportar esa irritación del humo cambia a un epitelio que resista mejor este tipo de abrasión. El epitelio que resiste mejor esto es el epitelio escamoso como el que tú ves acá en esta imagen. Claro, el problema de esto va a ser entonces que pierdas la función protectora de tus cilios. O sea, el tema este del aparato homocociliar que envía la secreción hacia afuera, tú lo vas a perder. Entonces estás viendo que el asunto, sí, gano protección, pero pierde una función. Entonces no siempre la adaptación celular es gratis. A veces tiene costos cuando sobre todo obedece causas patológicas como tal. Igual ese ejemplo vamos a tratar de elaborarlo más adelante a lo largo de la clase. Entonces, respecto a la hipertrofia. Hipertrofia se refiere al aumento del tamaño de la célula. Si la célula aumenta de tamaño, el órgano como tal también debe aumentar de tamaño. La hipertrofia ocurre sobre todo en células que no tienen esa capacidad de dividirse, sino que simplemente se vuelven más grandes. Porque va a haber mayor cantidad de proteínas en el citoplasma y mayor cantidad de organelos. Entonces la hipertrofia, al igual que el resto de las adaptaciones celulares, puede ser fisiológica o también puede ser patológica. Sobre todo en respuesta a mayor cantidad de hormonas, mayor demanda funcional, dependiendo cuál sea el estímulo del ambiente. El ejemplo clásico de hipertrofia es el aumento del volumen del músculo esquelético, que ocurre pues en respuesta al ejercicio de forma sostenida o fisiológico, perfectamente fisiológico. Entonces, otro buen ejemplo fue el que vimos al principio de la clase en la primera diapositiva en el útero. El útero aumenta de tamaño durante el embarazo porque las fibras musculares lisas aumentan de tamaño. ¿Cómo lo tienes aquí a la derecha? Este es el músculo liso normal del miometrio fuera del embarazo, mientras que durante el embarazo, ese músculo liso, las fibras musculares individuales, su diámetro transversal aumenta. Tienen más sintoplasma con más elementos contractiles estructurales y también no solamente aumenta el tamaño, sino que aquí también va a haber algo de hiperplasia. Y eso es perfectamente fisiológico durante el embarazo. Eso es normal, eso no tiene nada que ver con enfermedad. Tiene que ver sobre todo de estimulación hormonal, principalmente en relación con los estrógenos. Bien, entonces, como te mencioné anteriormente, el otro ejemplo es el músculo esquelético, que sufre hipertrofia cuando lo sometes a estrés mecánico constante. Entonces, la fibra muscular esterética va a aumentar el tamaño para poder soportar esa mayor carga de peso. Perfectamente lógico. Yo tengo una fibra más grande, tiene más actina, más miocina, tiene más fuerza para contraerse, lo que me va a permitir a mí, entonces, pues, soportar mayor carga de peso. Esto es perfectamente esperado. Eso ocurre en el contexto fisiológico. Tienes acá un montón de fibras musculares, y ves estas grandototas, fibras enormes, con un diámetro, pues, esto bien amplio. O sea, tiene más citoplasma, por lo tanto tiene más componentes, esto, contractiles. Lo que lógicamente permite que la fibra se contraiga con mucha más fuerza. Bueno, entonces aquí puede entonces venir la parte, la contraparte, que sería la hipertrofia patológica. Lástima que la clase tenga que ser así. Asincrónica. Porque de veras que esto es una clase que se presta para bastantes preguntas, que parecen ser, entre comillas, lógicas, pero no son tantas. La pregunta aquí sería para ustedes. Oye, pero, hablando de enfermedades de todos los días, enfermedades que parecen ser comunes, extremadamente comunes, o que a cierto punto, inocuas, muy entre comillas, una de esas enfermedades que, pues, es prácticamente el día a día, es la hipertensión arterial. Y la pregunta aquí sería para ustedes, pero, ¿y por qué la hipertensión arterial te preocupa? ¿Por qué si tú vas al médico ahorita, pues, porque te toca tu chequeo, vas a tomar una presión alta, ¿por qué te preocupa? ¿Cuál es la relevancia de la hipertensión? O sea, si mi presión arterial es elevada, ¿qué tiene eso de relevante? ¿Por qué eso me interesa? ¿Por qué me interesa ser hipertenso? ¿O por qué me preocupo? Entonces, aquí hay varias posibles respuestas. Con respecto a esta clase, tenemos que irnos al contexto anatómico del corazón. Y recordemos que el corazón, pues, del punto de vista funcional, se divide en dos. El corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón derecho aquí no nos interesa, porque el corazón derecho bombea al sistema vascular pulmonar vía la arteria pulmonar. No tienen nada que ver con lo que estamos hablando ahorita. Sin embargo, aquí el corazón izquierdo sí nos interesa. Porque el corazón izquierdo, el ventrículo izquierdo principalmente, bombea hacia la aorta. Si tú tomas la presión, no me lo tomas de la garganta, tomas la presión y tu presión está en 120-80, esa es una presión normal. Quiere decir que todas tus arterias manejan esa presión, incluyendo la aorta. Con esa presión de 120-80, mi ventrículo izquierdo bombea perfectamente bien. Mi ventrículo izquierdo maneja bien esa presión y el tema este, la poscarga, no lo somete a tanto esfuerzo. Pero ahora ponte que yo soy hipertenso y mi presión en vez de 120-80, es 160-100. Esto quiere decir que mi aorta, que su diámetro, ponte que era así, ahora va a ser un diámetro mucho menor. ¿Y qué fue eso? Un corazón salió ahí. Locura. El diámetro va a ser mucho menor. Desde un punto de vista mecánico, si mi diámetro de mi aorta es menor, entonces mi ventrículo, ¿qué va a tener que hacer para bombear a esa aorta que está, entre comillas, apretada? Bueno, para poder vencer esa aorta que está apretada, mi ventrículo izquierdo, ¿qué va a tener que hacer? Yo creo que la respuesta lógica es contraerse con más fuerza. Aponte, yo me acuerdo con esto cuando estaba chiquitito, esto, digo, tengo 34 años, eso puede haber sido hace fácil 30, 29 años, tiene como 5, 6 años, por ahí va la cosa, que venían en la tienda unos carteles con unos globos, hay unos globos largos, como estos que son los payasos. Ese globo largo yo nunca lo pude inflar, porque el globo largo tenía las paredes demasiado rígidas, yo trataba de inflarlo y nada que podía, hasta que una vez con mucha fuerza que hice, y algo de técnica, el globo se logró inflar, nada que estirarlo, pero se ve que es un buen esfuerzo para poder inflarlo, o sea, ese globo tenía las paredes muy rígidas, para yo poder inflarlo tenía que hacer mucho esfuerzo, algo así es lo que yo me imagino que puede que ocurra con tu corazón cuando lucha contra una aorta que está hipertensa, el tipo tiene que contraerse con violencia para poder eyectar la sangre a través de esa aorta que está prácticamente cerrada, que tiene la tensión aumentada, pues que está, va la redundancia hipertensa, no sé, con el que recuerda que tu corazón late aproximadamente 80 a 100 veces por minuto, esa es la aorta cada vez que late, y todo el tiempo, el paciente que está hipertenso hoy, va a estar hipertenso mañana, pasado y en adelante, recuerda que la hipertensión es crónica, la hipertensión se maneja, la hipertensión no se va a curar, y la hipertensión no duele, por lo tanto yo soy hipertenso ahorita, no me molesta, y tengo mi corazón trabajando en esto con demasiado esfuerzo, y yo ni me estoy dando cuenta, y lo que va a pasar con el corazón con el tiempo, es que el corazón que se va a poner, se va a poner grande, se va a poner hipertrófico, para tener más fuerza, para que sus fibras puedan luchar contra esa aorta que tiene una pared con tanto aumento de la tensión, en ese sentido, eso es lo que pasa acá, un corazón que es normal, esto es un ventrículo izquierdo, bueno es un corazón realmente, un corte transversal, el que es más grueso es el ventrículo izquierdo, más grueso me refiero al miocardio, repito, eso es obvio, porque la tensión que maneja la aorta, es mucho mayor la tensión que maneja la terapia pulmonar, por lo tanto el ventrículo izquierdo, en un corte transversal, siempre será más prominente, que el ventrículo derecho, mira esto acá, mira acá, en la prominencia del ventrículo izquierdo, el grosor de la pared libre, está súper, súper, súper aumentado, eso ocurre porque las fibras individuales están hipertróficas, porque tienen una mayor cantidad de elementos contractiles, para poder, boom, contraerse con más fuerza, contra esa aorta que está hipertensa, fine, eso compensa, ¿sí o no? Eso te va a compensar tu fenómeno, y de esa manera, tú vas a poder luchar, tu ventrículo va a poder luchar, contra esa aorta hipertensa, bueno, ahora tienes un ventrículo izquierdo, que es fuerte, es potente, que se contrae con violencia, y, esto, puede luchar, y vencer, esa, esto, aorta que está hipertensa, pero esto tendrá alguna consecuencia, bueno, hasta el momento, es una cosa que se ve aquí, en este tema de conclaridad, mira cómo está la cavidad, de, este ventrículo izquierdo, o sea, la cavidad prácticamente, es un puntito, está chiquitita, entonces, pues, puedes ir pensando, que hasta este punto, pues, ese ventrículo, que está todo fuerte, todo musculoso, todo gigantesco, sí, se contrae con fuerza, pero yo dudo mucho, que ese ventrículo, se pueda llenar, adecuadamente de sangre, durante la diástole, lo pongo muy en duda, entonces, pues, no creo que esto sea, algo de que, wow, el corazón fuerte, potente, musculoso, y ya se resolvió, yo diría que no, entonces, te lo voy a dejar hasta ahí, para que lo vayas, pues, reflexionando, durante esta sección, de la clase, bien, el problema de esto, es que, pues, si yo soy hipertenso, ahorita, y ponte, que yo no hago nada, durante un año, no corrijo la dieta, no bajo de peso, no hago ejercicio, sigo sedentario, sigo fumando, sigo, 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 y tampoco tomo medicamentos, es casi garantizado, que a lo largo de un año, mi hipertensión, va a empeorar, por lo tanto, voy a someter, a mayor esfuerzo, a mi pobre corazón, y una cosa importante, la hipertrofia, tiene límites, no es que la fibra, muscular, cardíaca, va a seguir, creciendo, hasta que, hasta, siempre, no, la hipertrofia, repito, del corazón, del ventículo izquierdo, tiene límites, llega un punto en que, la fibra crece tanto, que se fragmenta, y sufre cambios degenerativos, y entonces, los elementos contractiles, van perdiendo poco a poco, su capacidad, de contraerse, y es por eso, que el paciente, queda en falla, eventualmente, el paciente, con ese corazón hipertrófico, lo que te hace, es una falla, principalmente, diastólica, porque no, puede llenarse, adecuadamente, el ventrículo, durante, la diástole, ok, entonces, no creas, que esto es una cuestión inocua, como siempre, es como dijimos al principio de la clase, la adaptación, tiene precios, cuando hablamos, en el contexto, patológico, o sea, no es que, mi corazón se adaptó, es más fuerte, y ya yo gané, no, claro que no, esto tiene precio, y consecuencia, antes de que, sufras, tu fiera, por poder, fibra, todo ese descalabro, recuerda que ocurre, lo que vemos una vez acá, no, este es un corazón normal, y esta es la fibra hipertrófica, la fibra hipertrófica, está más grande, el diámetro transversal, es mucho mayor, por lo tanto, tienes una fibra, más gorda, más grandotota, eso es como si yo pesara, aquí ahorita, ahora el peso que tengo, y le sumo 200 libras, o sea, si yo pesara 200 libras más, quiere decir que yo como, muchísimo más, porque para mantener ese peso, exagerado, yo tengo que comer buco, ok, por lo tanto, yo tengo una mayor demanda nutricional, esa fibra gigante, demanda más, ella quiere más oxígeno, más glucosa, quiere más ATP, y qué pasa, si el aporte sanguíneo, se queda corta con esa fibra, entonces, esa fibra gigantesca, ese paciente, pues, está en mayor riesgo, de sufrir lesión celular, por isquemia, por lo tanto, está en mayor riesgo, de infartarse, la fibra, pues, es más demandante, de sangre, por lo tanto, entre más grande la fibra, más probable, es que el paciente, pues, se quede con un aporte sanguíneo, corto a la fibra, ese paciente, se puede infartar, con más facilidad, que un paciente, con un corazón, no hipertrófico, y como te dije, eventualmente, los elementos contractiles, van a ceder, y la fibra, ya no se va a poder contraer, como debería, entonces, ahí no solamente, va a tener una falla diastólica, sino que es una falla sistólica, porque el corazón, no se va a contraer, adecuadamente, porque ocurre lo que te dije, la fibra muscular cardíaca, los límites, de su adaptación fisiológica, perdón, patológica, existen, no es que la hipertrofia, es forever, de larga data, y es ilimitada, claro que tiene límites, por supuesto, que tiene límites, cuando nosotros, tenemos esos corazones, esto de pacientes, con hipertrofia, que son hipertensos, corazones grandototes, más de 500 gramos, no ventrículos, todos exagerados, por lo general, hemos visto que está acá, son esos núcleos cuadrados, en inglés se dice boxcar, en español sería esto que está acá, como el vagón de un tren, y ahora que ahí se parece, como si fuera el vagón de un tren, cuadraditos así, y bien grandototes, son algo característico, de los pacientes, con corazones, hipertróficos, y es tocho, por ratito que está aquí, que ya tú debes saber, que son gránulos de lipofusina, bien, el siguiente tipo, de adaptación celular, es la hiperplasia, contrasta con la anterior, porque en hiperplasia, lo que nosotros vamos a encontrar, es un aumento, en la cantidad, de células, esto ocurre, en células, que sí tienen la capacidad, de proliferar, o sea, hacer mitosis, y dividirse, entonces pues, en el contexto, del útero del embarazo, suele coexistir, la hiperplasia, con hipertrofia, y al igual que la anterior, la hiperplasia, también puede ser, fisiológica, o patológica, en ambos casos, quiere decir, que algo, está estimulando, a que mis células, se dividan, que algo, está estimulando, a que la célula, prolifere, de forma, anormal, es algo, suelen ser, excesos, de factores, de crecimiento, en el contexto, fisiológico, pues, es bastante, clara, la hiperplasia, fisiológica, un ejemplo, de eso ocurre, por ejemplo, con las niñas, cuando una niña, nace, el volumen, de las mamas, no es el mismo, al que cuando tiene, a los 15 años, 15 y 6 años, dependiendo, eso es bastante variable, el volumen, de la mama, aumenta, ¿por qué? porque hay estimulación, hormonal, sobre todo, de los estrógenos, y también ocurre, durante el embarazo, ¿por qué? porque las unidades ductales, de la mama, aumentan, por, esta influencia, hormonal, entonces, ese aumento, de volumen, de la mama, secundaria, hiperplasia, hormonal, es perfectamente, fisiológico, durante la pubertad, y durante el embarazo, ¿ok? en el caso del embarazo, cuando quitas, la influencia hormonal, la mama, vuelve a volver, vuelve a volver, vuelve, vuelve a volver, vuelve a su, volumen, pre embarazo, habiendo dicho esto, otra cosa importante, las adaptaciones celulares, regresan, a su forma original, deberían, en la mayoría de los casos, una vez, el estímulo, en cuestión, se acaba, eso es lo bueno, de la adaptación celular, o sea, por eso es que, si yo ahorita hago buque ejercicio, estoy todo fuerte, y después paso un año, sin hacer nada, me flateo, porque ya no requiere, una fibra tan grande, muscular, esquelética, porque recuerda, que esa fibra esquelética, es muy demandante, por ejemplo, de ATP, etcétera, bien, desde aquí a la derecha, tenemos unos ductos normalitos, mientras que, acá abajo, al final del embarazo, hay muchos ductos, un montón de ductos, demasiados ductos, llenos de leche, por cierto, eso que está aquí rosadito, en la luz, del ducto, es leche, entonces, esa hiperplasia de los ductos, es secundaria, a la respuesta hormonal, perfectamente fisiológica, la otra que ocurre, es la hiperplasia compensatoria, esa la veremos con más detalle, cuando nosotros lleguemos a la parte, de la reparación de los tejidos, donde el hígado, es uno de los mejores ejemplos, que existe, tienes el hígado, un paciente, ponte que el paciente, tiene un tumorcito, ponte un tumor benigno, después veremos ciertos tumores, benignos del hígado, van a hacer una operación, y boom, le quitan ese pedazo del hígado, eso es, esa resección quirúrgica, esto condiciona, que el hígado sufra, lesión celular, entonces, esa lesión celular, es un estímulo, para que el hepatocito remanente, en el hígado, obviamente, comienza a ser mitosis, y al cabo de un tiempo, ya ponte que un año, eso puede variar de paciente en paciente, tú vas a ver el hígado del paciente, que le hicieron la resección quirúrgica, y el hígado está prácticamente, como si nada, en ese sentido, el hígado es un órgano, con una capacidad, de regeneración anormal, o sea, el hígado, cuando tiene el estímulo adecuado, que es una lesión de fondo, el hígado, se puede recuperar, de una forma, anormal, o sea, eso es, especial, con, el hígado, y su hepatocitos, eso lo movemos con más calma, cuando hablamos de la, estatosis, la cirrosis, o sea, la capacidad de regeneración del hígado, es una cosa pues, esto, digna de mención, y de mérito, nuevamente acá, el ejemplo de la mama, ustedes tienen aquí, este tejido mamario, que lleva disposo, que obviamente la mama hay, y está lleno, eso de glándula, lleno, lleno, lleno eso de glándula, que, si yo veo esta biopsia así, y no me dicen a mí, que la paciente está embarazada, yo me preocupo, que bestia, porque hay tanta glándula, pero me dicen, ay, pero que está embarazada, ay, chuchi, pero me hubiera dicho eso al principio, tú me quedas sufriendo aquí, viendo esta mama, que está con una hiperplasia evidente, y resulta que hay que estar embarazada, eso hubiera resuelto el asunto del principio, es una proliferación ductal, perfectamente fisiológica, y normal, durante el embarazo, repito, el embarazo se acaba, y los ductos estos, vuelven a su estatus normal, porque la estimulación hormonal, pues, se acabó, bien, el problema, viene cuando el asunto, es sostenido, y entonces la hiperplasia, se convierte, en algo patológico, ya sea, porque hay demasiada hormona, o demasiados factores, de crecimiento, esto ocurre mucho, en el endometrio, aquí las mujeres, pues, y yo quiero creer que los hombres, también deben saber, que cada ciclo menstrual, tu parte funcional del endometrio, se fragmenta, y se elimina, pero la parte basal, el endometrio basal, queda intacto, ¿no? Entonces, ese endometrio basal, luego de la menstruación, es estimulado por hormonas, para que él vuelva a crecer, vuelve, y se transforma, en un endometrio proliferativo, que luego, sea un endometrio secretor, que será entonces, el capaz, el endometrio capaz, perdón, de ser el sitio, para la, esto, implantación, del óvulo fecundado, entonces, eso ocurre, esos cambios endometriales, cíclicos, ocurren, en respuesta a hormonas, ocurren en respuesta, a, un balance, adecuado, de las hormonas, por eso es que, si una mujer joven, en edad reproductiva, no puede quedar embarazada, una causa, que hay que estudiar, es, el estatus hormonal, de ese paciente, porque pues, un desbalance hormonal, puede llevar, a que no, se pues, den los cambios, adecuados, en endometrios, ovarios, etcétera, lo contrario, puede ocurrir, si lo que estimula, a que el endometrio, crezca, después de él, la menstruación, es demasiado, o sea, si la paciente produce, muchas hormonas, en este caso, la paciente produce, exceso de estrógeno, por X, Y, o Z motivo, entonces, va a ocurrir, lo que tú tienes aquí, a la derecha, tienes demasiada, glándula, endometrial, y poco estroma, ¿ok? Ese, aumento, en la relación, glándula estroma, o sea, prácticamente, no tienes, estroma aquí, las glándulas, están pegaditas, eso se llama, ni que back to back, como decir, espalda con espalda, tienes las glándulas, endometriales, pegaditas, pegaditas, eso es una característica morfológica de las hiperplasias endometriales, ¿ok? La hiperplasia endometrial, la primera causa, es la exposición sin oposición a estrógenos en exceso, entonces la hiperplasia endometrial es peligrosa, porque se puede convertir en cosas más allá, realmente que sí tienen mayor relevancia clínica, nosotros hoy en día, en base a la morfología, o sea, en la patología, nosotros la hiperplasia endometrial la dividimos en dos tipos, ¿ok? La que es sin atipia, y la que es con atipia, eso simplifica mucho las cosas, antes de que simple sin atipia, compleja con atipia, compleja con atipia, ese era un enredo, ¿no? Pero por suerte de que yo estoy estudiando eso nomás de dos tipos, sin atipia, con atipia, eso resume bastante las cosas. Bien, ¿cuál es el problema de la hiperplasia patológica en el caso del endometrio? La hiperplasia endometrial, que la manifestación clínica es el sangrado uterino anormal, ya sea excesivo, o fuera de los periodos estomextrales, o ambos, por eso es que si tú sangras de forma normal, tú deberías irte a evaluar por un ginecólogo, para descartar algún tipo de entidad como esta que está acá. No siempre es eso, yo no soy ginecólogo ni pertenecerlo, hay un montón de causas de sangrado uterino anormal, que pues obviamente no me corresponde a mí decir cuáles son y en qué orden, para eso usted verá, entonces una materia que se llama ginecología, y mira lo que está acá, tienes un endometrio con demasiada glándula, tienes mucha glándula y relativamente poco estroma, entonces ese aumento de la relación glándula-estroma es una relación, perdón, una razón, es un hallazgo esperado de la hiperplasia endometrial. Otra cosa que da la hiperplasia endometrial son estas glándulas quísticas, unas dilatadas, eso también es la hiperplasia endometrial. Lo otro es que las glándulas son bien irregulares, están estas que son tubularcitas, tubular es que la glándula es como un túbulo, es como si yo agarrara un tubo de PVC y lo corto de forma transversal, queda redondito. Bueno, estas acá son glándulas tubularcitas, esas son las que yo espero encontrar en un endometrio proliferativo normal. Sin embargo, esta acá no, esta está quística y latada, y decían mis maestros que mencionaron patología, que otra cosa que tú ves en la hiperplasia endometrial son estas glándulas con forma de esas galletas de animalito. como esta que está acá. Esta acá parecería, por ejemplo, me parece a mí como si de repente pudiera ser un caballito de mar. Que ponte que esta es la cabecita, esta es la barriguita, y esta es la cola, y esta puede ser una aleta. Esta de acá también, esta puede ser un perro salchicha. Esta es la cabeza, y este es el cuerpo largo. Para ver por acá, la creatividad para qué me da. Esta parece un dito. Esto parece como un pececito visto desde arriba. Eso es lo que me enseñaron a mí, que pueden tener forma de galleta de animal. O sea, son glándulas con morfología variable. Eso es propio de la hiperplasia endometrial. En este caso, pues como la imagen no tiene tanto detalle, yo te puedo decir que es una hiperplasia sin atipia. ¿Ok? Porque pues vamos a ver ahorita qué ocurre con la atipia. Lo que sí puede encontrar es mitosis. Estas glándulas deben tener mitosis, porque pues la mitosis es indicativo de que esto está proliferando. Lástima que no tengo una foto, un endometrio secretor. En el endometrio secretor, las glándulas se ponen súper pegadas, y el endometrio aumenta de grosor. Entonces, hay veces que un endometrio secretor puede confundir con una hiperplasia endometrial. Pero como me dijo la doctora Paz alguna vez que a su velero sus maestros de Estados Unidos, nunca diagnosticamos una hiperplasia endometrial cuando tenemos un endometrio en fase secretora. Nunca. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. No confundir una hiperplasia endometrial con un endometrio en fase secretora. Bien. Acá sí tenemos unas glándulas con más aumento y con, ahora sí, mayor detalle nuclear. Antes de hacer aumento, tú ves que hay glándulas con estratificación. Hay núcleos que están hacia la basal, núcleos al medio y núcleos hasta arriba. Esos son núcleos que están estratificados. Ahora sí, vamos a bajar como si aquí tuviéramos otro en un microscopio. Lo permite, el asunto es. Y tú en los núcleos con la cromatina clara, eso le llaman a veces cromatina vesicular. Y lo mismo, ¿no? Ves acá núcleos al medio, abajo, arriba. Eso se llama también pérdida de la polaridad. Entonces, eso es atipia. ¿Ok? Aquí ya yo comienzo a tener una hiperplasia con atipia. Y lo otro que tengo acá son patrones glandulares complejos. Son glándulas fusionadas con múltiples lúmenes. Yo asumo que tú recuerdas los lúmenes clásicos de las glándulas que tú conociste en histología son lucecitas únicas. Bueno, acá no. Acá tengo una sola glándula con dos lúmenes. Ese patrón de glándulas con varios lúmenes se llama patrón cribiforme. Que hay de cribas, de hoyitos. Así como la lámina cribiforme que está acá arriba en el hueso. Ahora me acuerdo si es etmoidiofenoides. Voy a tener que buscarlo. Ay, ahí me enredé. Pero bueno. Ve que tienes glándulas con patrón cribiforme. Eso sería un patrón arquitectural complejo. Entonces, cuando tú ves patrón arquitectural complejo, ya estás frente a una hiperplasia con atipia. ¿Qué pasa? Si yo agarro esto que está acá y no hago nada, entonces la estimulación estrogénica va a permitir que la proliferación glandular avance con el tiempo. Entonces, paso una hiperplasia sin atipia a una hiperplasia con atipia. Es decir, le doy chance a la hiperplasia con atipia. Entonces, ella es la que va a evolucionar entonces con el tiempo a un carcinoma endometrioide. Por eso es que es conocido y reconocido que el principal factor de riesgo para el carcinoma endometrioide es esa exposición prolongada, sostenida y sin control al exceso de estrógeno. Por eso es que las pacientes se benefician de la terapia hormonal en estos casos. Funtes que captaron la hiperplasia sin atipia. Pacientes le dan terapia hormonal y al tiempo su endometrio deja de tener hiperplasia. Y entonces el riesgo de cáncer disminuye muchísimo. Ahorita yo no tengo claros, claros, claros porcentajes de esto evolucionar cáncer. No importa porque eso lo veremos cuando veamos la clase de los órganos ginecológicos como tal. Esta hiperplasia con atipia es la que también es el equivalente de esa neoplasia endometrial intrapitelial. No me acuerdo si es neoplasia endometrial intrapitelial o neoplasia endometrioide intrapitelial. No importa. Eso igual lo veremos cuando lleguemos a la clase de el cáncer de endometrio como tal. Otro ejemplo de hiperplasia patológica es la que ocurre en la próstata. Entonces aquí vendría otro planteamiento importante al respecto de esta clase, ¿no? Que tiene que ver con el PCA. El PCA es muy útil, pero un PCA que es elevado no es igual a cáncer. Recuerda que un PCA elevado orienta a cualquier causa de inflamación de la próstata. Prostatitis, inflamatoria, infecciosa. Un ejemplo clásico, un paciente que usa sonda permanencia. La sonda a través de la uretra prostática y la irrita. El PCA suele ser alto. Y otra causa, obviamente, sí va a ser el enocorcinoma de próstata. Entonces esto lo que amerita es, aparte del PCA, un tacto rectal que correlacione y hacer falta, pues, una biopsia. Pero no creas de que PCA alto, como se profesa mucho en octubre, con la cinta esa celestita. O sea, eso no, PCA alto no es igual a cáncer de ninguna manera. Claro, sí preocupa y sí hay que estudiarlo, ¿ok? Pero no es igual a cáncer de ninguna manera. Bien, el PCA elevado, esto suele correlacionarse también con estas hiperplasias prostáticas, benignas. Es otro punto importante. Una próstata grande no es igual a cáncer, ¿ok? Por eso dice benigna. Supuestamente, dice la literatura, que a los 80 años, prácticamente todos los hombres, si es que yo llego a esa edad, o sea, yo no sé, ya veremos, estaremos expuestos a un exceso de andrógenos sin oposición y la próstata aumenta de tamaño. Obviamente, esta próstata aumenta de tamaño, comprime la uretra prostática y es por eso que esto se relaciona con tantos síntomas urinarios. Por eso es que el paciente se beneficia, algunos, no todos, de terapia hormonal. Y esta próstata aumenta de tamaño, esta uretra, por cierto, es que está comprimida. Esa próstata no es maligno. Eso tiene que ver con cambios perfectamente benignos. Es importante que tú tengas ese concepto lo más claro posible. Otro ejemplo clásico de esto ocurre frente a ciertas infecciones virales. El mejor que se me ocurre ahorita, ahorita, ahorita mismo, es por la infección del papilomavirus, que yo creo que lo mencionamos en el contexto de la patología del tracto cérvico-vaginal. Es obvio, ahí es que nosotros nos enfocamos cuando pensamos en HPV, pero no es el único sitio donde este virus provoca enfermedad. Las verruguitas esas de la piel que tú debes haber conocido también son causadas por este virus. Solamente que son otro tipo distinto de cepas. Por ahí tengo no me acuerdo cuál son exactamente las cepas. Eso, hay un cuadrito por ahí. Son cepas distintas a las que afectan a la región anogenital y cervical. Y aquí en la piel, pues, no hay progresión al cáncer como tal. Repito, son otro tipo de cepas. Pero sí es cierto es que esas cepas de HPV de la piel provocan muchos cambios epiteliales. Sobre todo, pues, cambios tipo hiperplasia del epitelio. Bien. Ah, miren, aquí está la próstata. La hiperplasia prostática benigna, nosotros en patología la llamamos hiperplasia nodular. Es una proliferación bifásica donde proliferan tanto los elementos estromales como los elementos glandulares. ¿Qué es lo que tú ves aquí? Mucho haciendo prostático, mucha cantidad, todos, algunos dilatados, otros chiquititos. Eso es lo esperado en la hiperplasia nodular de la próstata. Lo otro es que tienes nódulos que son puro estroma. Eso es perfectamente normal. Vamos a ver aquí que frente a la duda, todas estas glándulas prostáticas conservan su correspondiente capa de células basales. Esa es una diferencia fundamental frente a una glándula del anocarcinoma sinar de próstata. Que son glándulas que por definición no tienen o carecen de capa de células basales. Igual eso hay que verlo cuando dejo la clase de la próstata. Yo se los voy a mostrar porque muy distinto es que yo se los diga así verbales. Tú te lo imaginas y digas, eso como que no funciona así. Es muy distinto que yo se los diga a que usted lo vea en imágenes. Pero bueno, es para que tengas el concepto hasta este punto. Porque ciertamente sin esos conceptos esto puede confundir. Tú dices, chuche, es un cáncer. Y resulta que, no, tranquilo. Si tú tienes tu teoría clara y tu morfología clara, no tienes por qué asustarte con ese tipo de dudas. ¿Ves las glándulas prostáticas aquí? A pesar de que hay muchas, están pegaditas. La glándula, y tenga estratificación, la glándula conserva su respectiva capa de células basales a la periferia. Bueno, eso es indicativo de que la membrana basal está íntegra y que esta glándula es perfectamente benigna. Te pregunto a ti, oye, ¿cómo se llaman estas cosas que tienes aquí en la glándula? Son los córporas amiláceas, ¿no? Los cuerpos amiláceos. Bien, esto que está acá es lo que tú verías si a este paciente le quitan esa verruga vulgar y tú la ves debajo del microscopio. En la verruga vulgar hay hallazgos clásicos que se comparten cuando tú estudias la parte de la piel. De arriba hacia abajo lo primero es la hiperkeratosis. Ves que el estrato córneo está prominente. Hay hiperkeratosis. Lo otro es que el estrato granular, granular por Dios, no granulosa. El estrato granular también está prominente. Lo se llama hipergranulosis. Lo otro que vemos es que el espesor del epitelio escamoso de la piel, o sea, el espesor de la epidermis, está aumentado. Yo creo que eso se lo he mencionado antes, ¿no? Eso se llama acantosis. Y lo otro es que la piel parece como si fueran unos arbolitos, unas proyecciones digitiformes. Estas proyecciones digitiformes que son como si fueran las ramas de un árbol, nosotros llamamos a eso papilomatosis. Entonces, vamos a mencionarlo todo de nuevo. En la verruga vulgar hay hiperkeratosis, hipergranulosis, acantosis y papilomatosis. Son hallazgos esperados en estas proliferaciones epiteriales benignas relacionadas con la exposición al virus del papiloma humano. Y en ciertas lesiones que no son tan antiguas, tú sueles encontrar hacia la superficie del epitelio estas células con ese aclaramiento característico del citoplasma. Esas son células que tienen evidencia de cambios morfológicos en relación con el virus del papiloma humano, o sea, cambios citopáticos. Esos son los famosos coilositos. A veces los vemos, a veces no. Va a depender del tiempo de evolución de la lesión. En este caso, pues, hay muchos. Aquí es facilito. Aquí tienes todo. Por eso me dicen, ah, eso es una verruga vulgar, cha, del libro, ¿no? Así sí es fácil. Pero a veces no hace estar desbaratada, a veces la piel está incompleta, a veces la cortaron muy superficial. Pero bueno, con esos elementos tú puedes decir con seguridad, ah, mira, eso es una verruga vulgar. Ya, no hay por qué hacer mayor bulla. Una cosa importante es que, así como dice acá atrás, si el estímulo desaparece, la hiperplasia va a desaparecer. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Quitas lo que está estimulando en exceso a tus células, y cuando eso ocurra, los cambios tipo hiperplasia con el tiempo deben desaparecer. Eso es algo importante de este tipo de adaptación celular. Bien, el otro tipo de cambio es la atrofia. Lo contrario, ¿no? Las células se vuelven chiquititas. Y cuando muchas células se ponen chiquititas, el órgano implicado también disminuye su volumen. Importante, la célula atrófica no está muerta, sino que tiene una función disminuida en la cual se alcanza un nuevo equilibrio, donde la célula trabaja con menos requerimientos, pero sin morirse. Un buen ejemplo de atrofia ocurre, por ejemplo, en un abuelito que le da un S.V., enfermedad celular vascular, y queda encamado. Como ya él no camina, o camina menos que antes, vamos a decir que queda totalmente encamado, con el tiempo las piernas se le ponen flaquitas, delgaditas. ¿Por qué? Porque los músculos no los usan, por lo tanto los músculos de las piernas se le ponen atróficos. Eso tú lo verás mucho cuando vayas a una sala de hospitalización donde hay pacientes geriátricos. Están las piernas flaquitas, no están flaquitas, sino que el músculo está bastante, bastante, bastante atrófico. Porque es un abuelito que camina poco, o no camina. Lo otro que puede ocurrir es cuando te ponen, por ejemplo, un yeso, porque te fracturas. Entonces, cuando te quitan la fractura, la pierna afectada está flaquita en comparación con la anterior. Porque por mucho tiempo, por muchos días, no se utilizó esa pierna. Entonces, pues, perda la inervación, eso va de la mano del S.V. también. También pérdida de la nutrición, hasta hormonal. Y obviamente te dije con el envejecimiento, pues, hasta cierto punto, pues, es un espatológico. El envejecimiento, pues, es perfectamente normal. Es perfectamente esperado. Bien. Tiene por acá, a la derecha, fibras chiquititas. Casi nada, mira, todo chiquitito, ¿no? Son fibras atróficas, ¿no? Eso es perfectamente esperado en una atrofia de miembros inferiores. Repito, la atrofia es fisiológica, por ejemplo, en la menopausia. No hay en esos úteros que son por prolapso. El prolapso es que el piso pélvico cede y los órganos ginecológicos protruyen a través de la vagina y la mujer siente que tiene un bulto, ¿no? Eso es como que todo cede. Entonces, pues, eso lo operan y nos mandan los úteros. Esos úteros son chiquitos. Como el dedo mío está aquí. ¿Cuánto puede medir esto? Estos ocho, diez centímetros. Unos mini úteritos. Así como si fuera una alita cuando tú vas a comer. Entonces, eso es un útero propio de una paciente que está postmenopáusica. Es perfectamente fisiológico. Y patológico, repito, el mejor ejemplo que se me ocurre a mí es un paciente que no puede caminar secundario a secuelas de ECB. Como te dije, en ambos escenarios tienes una célula chiquitita que aún no está muerta. Que alcanza un nuevo equilibrio con menos requerimientos de sangre, oxígeno, nutrientes, etc. Repito, es adaptación celular. No es muerte celular. Bien. Otro ejemplo de atrofia que si es patológica se relaciona con las proteínas. Puede ser que yo sinterice menos proteínas o las degrade o ambas. Esto se asocia mucho con este tema de la vía ubiquitina-proteasoma. Recuerda que la ubiquitina viene de la palabra ubiquitous. Creo que se dice así. Espero que se diga así. Algo ubiquitous es algo que está en todos lados. Yo sé cómo dice en español. Sorry. Entonces, en la célula, la ubiquitina está en todos lados. La ubiquitina agarra todas esas proteínas que no requiere, que están mal dobladas, que están mal plegadas. Las agarra y se las lleva a la proteasoma para que ellas sean entonces destruidas. Entonces, ¿qué pasa si mis ubiquitinas están con una actividad aumentada? Van a llevar a proteólisis demasiado acelerada y va a tener mucha destrucción de proteínas en mis células. Eso asocia con un metabolismo catabólico. Recuerda que el catabolismo es un metabolismo de degradación. Y se asocia mucho con la caquexia del cáncer. La caquexia, del punto de vista de cómo es el paciente, es el paciente que está flaco. Un paciente caquéctico, más o menos así, pero todo el paciente, flaco, 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 que no es flaco. Ya es lo que tú hubieras consumido. Paciente caquéctico está catabólico. Lo que pasa es que no te lo quiero definir porque la idea es que tú lo busques. Es la caquexia, porque tú vas a ver pacientes que están prácticamente consumidos y por lo general se relaciona esto con una condición crónica y debilitante de base. Un buen ejemplo es esto, un cáncer avanzado. Aquí en la un cerebro normal y en la un cerebro atrófico. Tú ves que los surcos están bien prominentes. ¿Por qué? Porque se supone que el parénchima cerebral debía ocupar esos surcos, pero este no es el caso. No hay parénchima cerebral o está disminuido. Un cerebro atrófico por lo general ocurre en el contexto de enfermedad de Alzheimer en relación con ese exceso de betamiloides. Igual eso lo vamos a ver, repito, cuando lleguemos a esa parte del curso prácticamente al final. Y bueno, me preguntas a mí, en mi experiencia que no es mucha, pero creo que pues es suficiente para poder impartir el curso. Probablemente el tipo más peligroso de adaptación celular es la metaplasia. Yo creo que ya lo definimos al principio, creo que sí. La metaplasia es el cambio de una célula madura por otra célula madura, ¿ok? Es importante que sea madura por madura, porque esto no tiene nada que ver con cáncer ni neoplasia hasta este punto. Nada, ¿ok? Repito, ya habrá una clase de neoplasia donde nosotros hablemos con más calma, con más detalle de la neoplasia, porque neoplasia es otra cosa, ¿ok? Es otra cosa. Aquí repito, estoy reemplazando una célula que quizás no resiste bien o no resiste adecuadamente el estrés ese del ambiente, se está la célula sufriendo. Entonces, una forma de evitar o de soportar el sufrimiento es cambiando por una célula que tenga un fenotipo más resistente. Citando el ejemplo anterior, tenemos el epitelio de la vía respiratoria. Recuerda que un epitelio respiratorio tipo ciliado. Si retomas tus clases, perdón, de histología, aquí lo tienes, ¿no? Un epitelio cilíndrico, pseudo estratificado con cilios. Recuerda que los cilios se mueven y movilizan todas las secreciones hacia afuera, para que tú las elimines y eso no llegue entonces a tus alveolos. Eso es lo que hace en condiciones normales tu aparato mucosiliar. Es un mecanismo para mantener lo más limpia posible tu vía aérea distal. Pero si yo fumo, 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 soy un fumador, gran fumador, fumador crónico, muchos años. Recuerda que esto es crónico también. No es porque yo fumo ahorita. Yo, bueno, tenía ganas de fumar hoy, pues yo no sé, ponte que me volví loco yo hoy. Y yo decía, Chuchi, necesito fumar. No sé por qué. Te metió el virus de la gana de fumar. No porque yo me fumo de un cigarrillo, me va a dar una metaplasia escamosa a mí. No. Esto tiene que ser una cosa sostenida. Tiene que ser una irritación sostenida a mi pobre epitelio respiratorio. Tanto así que dictaminó que ese epitelio se transformara a un epitelio que sí soporte mejor ese humo abrasivo. Ese epitelio que mecánicamente soporta mejor esa irritación es un epitelio escamoso, que es como el que tenemos acá hacia la derecha. Eso es lo que ocurre en una metaplasia escamosa clásica, ¿no? Reemplazo el epitelio respiratorio por un epitelio escamoso que resiste mejor el humo abrasivo del cigarrillo. Y yo me quedo como que, bueno, pues, quiere decir que ahora, mira, yo puedo fumar rántan. Si Dios me hizo con un cuerpo que se adapta, me hizo con un epitelio que se adapta. O sea, que hay vida que así fumando, papá, porque ya no tengo nada de irritación, porque entonces me protege mi metaplasia escamosa. Yo no sé si es esta clase o qué, pero por ahí debe decir que la metaplasia es un arma de doble filo. Y, por una parte, me protejo del evento adverso del ambiente, pero por otra parte, dale chance, y esta metaplasia escamosa va a evolucionar a cosas más peligrosas. Porque hasta donde yo sé, aquí se pueden corregirlo porque aquí sí es variable, un paciente que fuma es poco probable que deje de fumar. Puede que le baje, puede que, pues, disminuya, pero si el paciente no entiende su condición, el paciente va a seguir fumando, porque adivina qué, esto no duele. Eso no duele, eso no molesta. Eso, pues, lo que sí duele es la abstinencia del cigarrillo. Eso sí duele muchísimo. Creo, la verdad es que nunca me ha pasado, ni quiero que me pase. Pero bueno, el punto es que, dale chance a esto, y esto se pone displásico, se pone neoplásico, y se pone neoplásico maligno, ¿ok? O sea, esta metaplasia escamosa da la chance y puede, con los años, con el tiempo, progresar hacia un carcinoma escamoso. Sobra decir aquí que el tabaquismo es el principal factor de riesgo para el desarrollo del carcinoma escamoso del pulmón, y no solo el pulmón, de la cavidad oral, de esófago, de la vía aérea respiratoria alta. Diablos, ponme a mí la enfermedad, y otra vez sí, factor de riesgo, pum, tabaquismo. Prácticamente todas. Pero puntualmente, aquí en la vía aérea respiratoria, vía aérea respiratoria, y así vía aérea superior e inferior, el tabaquismo sí es el principal implicado en estas transformaciones neoplásicas tipo carcinoma escamoso. Esta foto no me gusta, pero bueno, supuestamente con estas flechas, pues, son focos de metaplasia escamosa en un pulmón. O sea, fue la menos peor, sobre, por ahí consideré yo una mejor. Digo, ¿no? Digamos, lo mismo delante. Ahora sí, mi epitelio sí resiste bien el humo, y yo puedo fumar perfectamente. Pero recuerda que perdí los cilios, y probablemente también las caliciformes. Por lo tanto, perdí entonces la capacidad de secretar y movilizar ese moco. Por lo tanto, pues, el moco tose, la caería estancado, por eso que de repente el fumador se la pasa tosiendo. Porque esa tos es lo mejor que puedes ofrecer para eliminar ese exceso de contaminantes del ambiente. Eso sería el menor de los problemas. Pero bueno, ten en cuenta, es que lo hice, ten en cuenta algo. La metaplasia esta que estoy hablando yo, y el resto que vamos a hablar, no es una cuestión de, bueno, ya lo resolví, ya para descontar, lo máximo se resolvió. No, eso es peligroso, como dice aquí. Es un arma de doble filo. Esta acá es otro clásico. Lástima que, repito, me tocó dar la clase así. De verdad que esta clase me hubiera gustado darle el método tradicional. Te preguntaré yo, oye, ¿cuál es el epitelio del esófago? Y creo que esa respuesta es fácil de, pues, responder, valga la redundancia. El epitelio del esófago es este que está acá, ¿no? Epitelio escamoso, estratificado, no queratinizante. Este epitelio es bueno para movilizar los alimentos que tú masticaste, movilizarlos de la cavidad oral, orofaringia, hacia el estómago. Esa es su única función. Su única función es servir como un tubo de paso, ¿ok? Por lo tanto, tiene que ser un epitelio resistente a la abrasión mecánica. Para eso, el epitelio del esófago es muy bueno. Yo puedo dar, por ejemplo, una alita. Me la como con todo, todo y hueso. Y eso baja por el esófago como si nada. El esófago es resistente, en ese sentido, a la abrasión mecánica de los alimentos que yo estoy deglutiendo. Porque si echas para atrás y recuerdas tu histología, el epitelio escamoso es el que tiene la mayor cantidad de unes intracelulares. Tiene más taiyongchons, más adrenyongchons, más desmosomas. Eso hace que sus células escamosas estén firmemente cohesivas. Por aún una sábana súper resistente, que por un tema lógico va a permitir esto. Lo que mi esófago no tolera es la irritación química que produce el ácido del estómago cuando éste se retorna. No. Él resiste abrasión mecánica, pero no irritación química. Entonces, el problema de esto viene con los pacientes con reflujo. No es que es porque yo vomito una vez un problema. No, hay pacientes que todas las noches tienen una condición crónica donde el ácido se les regresa del estómago hacia el esófago. Eso se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico y hay muchas causas. Obesidad, alcoholismo, hernia yatal, exceso de cafeína. Un montón de causas que pues eso se mencionó hace un momento, por eso más que todo pertenece al terreno de la clínica. Entonces, mi esófago no le gusta. Esa irritación química del ácido gástrico. Entonces, mi esófago, para defenderse, va a transformarse en un epitelio que sí resista mejor esa irritación química del estómago. Un epitelio que produzca moco. ¿Y cuál es ese epitelio que produce moco? Bueno, es ese epitelio que está aquí, justo donde está la manito esta, que es un cursor, un epitelio con células caliciformes. Las células caliciformes sí están en la disposición de producir moco que me proteja de esa irritación química del estómago. ¿Dónde nosotros encontramos un epitelio gastrointestinal que tenga moco? Bueno, en el intestino, tanto el delgado como el colon. Por eso es que esta metaplasia se llama metaplasia intestinal. Tanto así que esa metaplasia intestinal tiene inclusive borde en cepillo. O sea, tiene hasta microvelocidades. O sea, la metaplasia intestinal es total. Importante tener ese concepto. Entonces, el paciente que tiene el reflujo de mucho tiempo de evolución puede desarrollar esa metaplasia intestinal que en este momento también le puede llamar esófago de Barret. Este es un clásico de la medicina. ¿Ok? Es un clásico de la medicina, el esófago de Barret. ¿Ok? Aquí lo dice, ¿no? Digo, este imágenes que conseguí está bien pretty, está bien sólida. Porque cuando nosotros llegan al esófago de Barret, llegas a un picadillo, todo destruido. Digo, bueno, aquí hay un pedazo de prettyle escamoso en el esófago y acá hay lo que parece una caliciforme. Y si yo lo uno, puede que sea algo. Por eso yo pongo, ah, los hallazgos son sugestivos. Son compatibles. Favorecen un esófago de Barret. Esto, ojalá siempre fuera así como está aquí a la derecha. Bueno, no podemos ganar todas, ¿no? La cosa es que a veces se puede ver. Otra cosa que puede causar problemas aquí es, por ejemplo, Chuzo. ¿Esto será una caliciforme de verdad o será una glándula submucosa del esófago? Porque el esófago tiene glándulas submucosas. Entonces, pues, ahí retomamos lo que decía el Dr. Earle. Ustedes saben que fue mi maestro de histología. ¿Qué yo puedo hacer cuando en un corte histológico yo no veo algo que yo quiero ver? No lo estoy viendo. Tengo dificultad para encontrarlo. Entonces, yo lo que mando es una tensión especial. Porque la tensión especial lo que me permite es contraste. O sea, me permite ver algo que antes yo no podía ver. Entonces, aquí debo mandar una tensión que tiña las caliciformes. Bien, entonces, aquí viene la controversia. Porque una vez yo fui a un congreso y dijeron que el Alcian Blue era muy útil para este fin. Pero años después dijeron que eso no sirve para nada, que realmente te quedas con la H&M. No sé ni qué decir. Lo que pasa es que en esta cosa hay muchos maestros. Hay gente que sí, hay gente que no. Bueno, yo creo que yo la pediría. Todo con tal de beneficiarme en un diagnóstico que pueda repercutir de forma positiva para el paciente. O sea, hay líneas que defienden el Alcian Blue, azul alciano. Y líneas que dicen que eso no es necesario y que no sirve para nada. Eso pues habría que estudiarlo. Yo he visto las dos líneas en diferentes presentaciones. Yo abogo por mandarlo porque creo que pues un Alcian Blue no va a matar a nadie si lo indicas. Y sí te permite verlas mejor la calciforme. Eso sí te permite verlas con más facilidad. Mira, ahí está. Si yo te apunto a ti, tinciones para moco, para musinas, hay varias. Probablemente la primera que me contestes es el PAS. Y probablemente te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el PAS y el Alcian Blue? Esa va a ser otra tarea para ustedes, porque no es lo mismo. Las musinas que tiñe el PAS y las que tiñe el Alcian Blue no son iguales. Entonces les dejo de tarea que usted investigue cuál es la diferencia y por qué un PAS si no se recomienda aquí. Pero bueno, mira, aquí le mandé un Alcian Blue que pues si está bien hecho, que es otra que puede fallar, pero está bien hecho. Ves que me resalta bastante bonito las células calciformes en esta biopsia de esófago. Y ya con eso yo tengo suficiente recurso morfológico para decir, sin lugar a dudas, mira, esto es un esófago de barreto. Porque hay calciformes, porque hay metaplaza intestinal. Habiendo dicho eso, en un esófago normal no pueden haber calciformes. Si yo calciforme un esófago, eso siempre es anormal. Eso siempre indica que aquí hay un esófago de barreto. Importante eso. Por eso es que para estudiar esto, tienes que tener un contexto histológico lo más sólido posible. Todo lleno de calciformes. Lo otro que hace con esto es decir si hay displasia o no. Yo todavía no voy a enseñar cómo se ve la displasia. Eso lo mostraré cuando entremos a la parte de la neoplasia. Estamos viendo cosas leves todavía. Después veremos cosas más dramáticas. Ah, mira, esto es un PAS alcian blue. PAS es la rojita, fuchsia. Y alcian blue es la azul. Esto que está acá ya no es un esófago. Esto que está acá es un estómago. Esto que está acá son células fobiolares. Y esto que está acá son glándulas secretoras de moco. De la mucosa tipo amtral. Una pregunta muy interesante. Y tú lo damos en vivo y en directo. Aquí sería. ¿Cuál es la causa más común de gastritis? Porque es importante definir qué es la gastritis. Gastritis no es que. Ah, Chuzo, yo no desayuné. Y estoy con molesta en el estómago. Yo sufre gastritis. Y realmente eso nunca se ha demostrado. Cada vez que yo como, mejoro. No como me da gastritis, como mejor. Eso no es gastritis. Se llama dispersia. Que es un síntoma asociado a muchas cosas. De horas a comer, mucho alcohol, mucho café. Eso, esto es un síntoma. Yo lo estoy refiriendo. La gastritis es algo objetivo. La gastritis es un diagnóstico que se basa en hallazgos clínicos, endoscópicos. Y hallazgos también histopatológicos. O sea, mi tarea aquí es demostrar que efectivamente hay aumento del infiltrador inflamatorio de lámina propia del estómago. Si hay o no neutrófilos, que sería una gastritis activa o no. Y lo otro es demostrar que existan helicobácter en esa biopsia. Eso lo hacemos nosotros con atención de Warting Star, que es muy buena para ese propósito. Bueno. Las gastritis son peligrosas porque la mucosa gástrica inflamada durante el tiempo puede evolucionar a cosas más peligrosas. O sea, tú no creas que el gastritis, el helicobácter es una bacteria porquerita. No, el helicobácter es peligroso. Dale chance y se convertirá en algo realmente peligroso y dramático con el tiempo. Ahí tenía yo, tengo un problema en el hospital. Con una biopsia de mama que es una paciente de 31 años que tiene un cáncer y eso me tiene a mí ahorita mismo muy preocupado porque pues yo no quiero ser el portador de malas noticias. Porque pues no es un cáncer que está tan fácil de ver y lo que le mandé fue más inmuno para estar. Yo puedo dormir tranquilo porque yo sé que lo que voy a decir va a traer consecuencias para una persona tan joven. Entonces pues eso, yo se lo comenté a Iliana, Iliana es mi esposa, ella es neumóloga. Y le dije, chuleta, mira, eso fue ayer, ayer fue el lunes. Le dije, Chuzo, yo comencé a ir el lunes con toda la actitud de querer trabajar bien. Venía fuerte, venía, fortaleció el fin de semana. Le decía, Chuzo, hoy acabo con todo esto y se acaba mi trabajo. O sea, me quedo al día. Yo decía, Chuzo, hoy está con furia. Hoy bajo todas esas bandejas. Chuzo, y me recibe la residente a nosotros acá para decirme que están pidiendo ese caso. Voy a omitir la identidad de la persona que está pidiendo el caso, pues porque eso es parte de, eso es confidencial. Y a lo que me dijeron esto, yo, ay, a la máquina, loco. Ni siquiera me sento en mi puesto y ya me han arruinado todo mi día con una noticia con que yo tengo que cargar con el peso de esa noticia. Yo le conté, Iliana, y ella me recordó que cuando ella fue residente de medicina interna, con ella había una que estaba entrando. Yo creo que casualmente esa persona debió entrar conmigo. Yo entré a patología y ella debió entrar a medicina interna. O sea, como que el gap, si no entrábamos juntos, el gap era una cosa como de un año, un año mayor ella. O sea, dámelo a una persona, yo tengo 34 años. O sea que esa persona podía tener máximo hoy en día 35 años. Y digo tenía porque esa persona, pues, ya no está viva. Parece que esa persona hizo, estaba con muchos síntomas de gastritis, muchos síntomas, pero como estaba en el estrés de la residencia, tú dices, ah, bueno, pero eso yo lo he tenido toda la vida. O sea, una molesta en el estómago, pues, no pasa nada. O sea, yo aguanto, yo aguanto. Tú dale, dale, hay que estudiar. Hay que entrar a la residencia. Bueno, dice ella. Yo no conocí a esa persona, por cierto. Esto, pero sabía del caso y ella me lo va a recordar ayer. Me parece como que los síntomas se volvieron muy, ya muy insoportables. Fueron a hacer la endoscopía y cuando fueron a ver, ya tenía un cáncer todo regado, todo regado. Tiene un cáncer metastásico, gástrico, avanzado, que ya no había nada que hacer. O sea, la que iba a ser residente de medicina interna, pues, me murió. Por eso es que yo siempre veo que la gente dice, no, ok, yo tengo gastritis. No sé qué, gastritis. Hablan de la gastritis con una libertad, con una tranquilidad. Y yo me quedo como que, chuzo, yo la gastritis por helicobacter fuera algo que yo le tuviera bastante cuidado y bastante respeto. Es una anécdota que pasa, la verdad que, pues, a veces cuando uno se involucra en estos trabajos, uno queda reflexionando, pues, cualquier cantidad de cosas, cosas que son reales. Esto es el mundo real, por cierto. Esto no es lo que hacemos, pues, está lejos de ser un juego. Che, la gente se muere y la gente se enferma, se deteriora. O sea, de veras que, pues, ustedes que están estudiando, están cada vez más cerca de contraer un compromiso importante con su carrera. Por eso es que yo creo que como profesor, yo tengo que ser exigente. Porque si no, usted va a ir a un mundo que, pues, el mundo no lo va a tratar bien, no te va a tratar fuerte, te va a tratar sin misericordia. Y tú tienes que tener las herramientas para poder defenderte y salir adelante. O sea, esto es un trabajo bien serio. Repito, esto es un trabajo bien serio. Y a veces pasan cosas que uno, pues, esto, tiene que dar la cara y tiene que saber resolver. Pero sí, esto, Chuleta, a mí me toca trabajar con cáncer. O sea, es que lo que pasa es que tú dices, yo tengo biopsias ahí, uf, que un montón. Una cosa así, yo le iba a decir antes que, Chuleta, yo parpadeo y algún, y un buen día yo voy a quedar sepultado bajo todas esas biopsias. Yo le iba a decir, Chuleta, causa de muerte, sepultado por miles de biopsias pendientes. De eso me morí. Entre esas biopsias, pues, hay cáncer, claro que sí. Pero digo, si tú tienes un cáncer en un paciente de 80, 85, 90 años, o sea, eso no, no vas a salir corriendo por eso. Ni te vas a asustar, o sea, una persona mayor, eso no tiene nada. Suso, pero ahora me estás planteando, un paciente joven, 30, 31 años, eso me me pone nervioso, te voy a decir la verdad. Y ya con la pediatría de otra parte, pero bueno, por eso es que a mí no me gusta la pediatría, porque ya esos son otro tipo de ligas que, pues, a mí dame con los adultos, que los adultos que se han vivido algo, ¿no? Bueno, aterrizando de vuelta en el tema de la imagen que tenemos al frente, tenemos células calisiformes en el estómago. Si tú recuerdas tus lecciones de histología, en el estómago no tiene por qué existir calisiformes. Cuando en el estómago hay calisiformes, eso también se llama metaplasia intestinal gástrica. Y la principal causa es una gastritis de larga data que se tuvo que adaptar para protegerse del ácido, ese en exceso. Y la manera de protegerse es secretando moco por parte de las calisiformes. Por eso es que es un tipo de metaplasia. El problema es que la metaplasia intestinal, que hay completa, hay incompleta, eso lo veremos en su momento, no ahorita. Esa metaplasia intestinal supone un tipo de atrofia gástrica, y esa atrofia, si le da chance, eventualmente evoluciona a displasia gástrica, ¿ok? Y con el tiempo eso evoluciona a un anocarcinoma tipo intestinal, ¿ok? Intestinal porque eso surge de este cambio que va de la mano de la metaplasia intestinal. Después vamos a ver que hay bastantes tipos histológicos de cáncer de estómago. El más común y el que se relaciona con la gastritis polipobacter es el anocarcinoma gástrico tipo intestinal. El otro es el que es con células en anillo de sello, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Eso lo vamos a ver en su momento cuando vamos a la clase de los órganos del tracto gastrointestinal. Ahora, saliendo un poco de las metaplasias epiteliales, también hay metaplasias mesenquimales. El mejor ejemplo que se me ocurre de esto, por ejemplo, es en la aterosclerosis. Recuerda que tiene que es un fenómeno inflamatorio de la pared del vaso sanguíneo, donde los macrófagos fagocitan literalmente a muerte a los excesos de lípido de la pared de esa arteria, al punto que se inflama la pared de la arteria y poco a poco eso va ocupando el lumen de la arteria. Eso compromete el flujo sanguíneo y lo hace turbulento. Dime que con el tiempo se puede calcificar. Lo que está vasofílico en la periferia es calcificaciones. Y eso cuando tiene mucho, 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 mucho tiempo de evolución, es una cosa extraordinariamente crónica, ocurre esto que está acá. Lástima que la imagen no permite el mejor detalle, pero esto es hueso, ¿ok? Esto es hueso. Y esto es hueso con médula ósea, tiene hasta tejido hematopoyético. Una metaplasia ósea en ese sitio de aterosclerosis. Esto lo he visto en las amputaciones de miembros inferiores de pacientes con diabetes. 90, 95 años, tú vas a ver las arterias popliteas y tienen metaplasia ósea, que no solamente es hueso, es hueso con tedio hematopoyético. De verdad, cuando tú lo ves, tú es pechuzo. Esto es bien, de punto de vista morfológico, es impresionante, ¿verdad que sí? Una aterosclerosis con metaplasia ósea, cha, eso es viejo, viejo, viejo. Bien, vamos entonces a hacer una pausa aquí, y ahorita que yo regrese, de unos tres minutos, voy a hablarles un poquito sobre las acumulaciones intracelulares. Que sean... Gracias. 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 como nada, ya vimos el gran gran grueso de la clase esto es un poquito más corto esto tiene que ver con el tema de las acumulaciones intracelulares por ejemplo lo que ocurre es lo que está acá a la derecha eso es un hígado con una tensión de mazón y pues no tengo que hacer zoom para decirte a ti que eso es una estiatosis hepática y eso está severo eso tiene más comprometido más del 75% del tejido como el 60 al 70 es bastante y recuerda que no es que existen adipositos dentro del hígado sino que los adipositos están acumulando grasa en su citoplasma secundario a que están recibiendo daño de alguna forma, te repito la primera causa es por exceso de consumo de alcohol pero hay otras causas relacionadas con la obesidad la diabetes, la resistencia la insulina dietas precalóricas entre otras el punto es que ese hepatocito está acumulando cosas dentro de su citoplasma este fenómeno en general ocurre porque sea que yo produzco mucho bueno mi célula pues no tiene degradación adecuada o porque deposita cosas de forma anormal un ejemplo de esto repito es la estatosis hepática que llevamos anteriormente otro ejemplo que aplica es la acumulación de colesterol en la placa de ateroma otro ejemplo de esto esto es una célula plasmática entonces estos cuerpos intensamente sinofílicos súper rosaditos son estos cuerpos de rosol que corresponden es con mucha inmunoglobulina ok entonces esos son ejemplos de cosas que acumulan mucho la célula dentro de su citoplasma por lo general también se pueden acumular pigmentos por ejemplo esta biopsia que está acá abajo eso negro eso es pigmento de carbón eso nosotros le llamamos antracosis ok la antracosis suele verse en los pulmones de gente que son grandes fumadores o también de gente que vive mucho tiempo en ciudades con mucha polución del aire acá arriba esto es un corazón eso lo sabes fácilmente porque la fibra muscular cardíaca tiene un núcleo grande central y ves las clásicas estriaciones que corresponden con el aparato contractil y de los granulitos estos chocolatitos doraditos amarillitos depende de pues que color te familiarices más son los clásicos glánulos glánulos perdón de lipofusina eso no es algo necesariamente patológico eso te indica a ti que la célula es vieja y que por lo tanto ha acumulado mucha evidencia de lesión de hace mucho tiempo por radicales libres así es como una señal de envejecimiento por eso es que la lipofusina tú la sueles ver en células que no se dividen por eso es que tú las encuentras en neuronas y también las encuentras en fibra muscular cardíaca otro ejemplo perfectamente fisiológico es la melanina recuerda que la melanina la produce el melanocito y se la transfiere a tus queratinocitos vecinos vía los melanosomas lo que acumulan melanina en el citoplasma son los queratinocitos de la piel y lo otro que sí es anormal es esta condición que se llama ese pigmento de hemociderina la condición es hemociderosis donde ciertas células como los hepatocitos acumulan demasiado hierro nuevamente acá con una piel ya tú la conoces bastante bien y es hacia la capa basal el montón de pigmento de melanina recuerda que la melanina la sintetiza el melanocito pero la transfiere a sus queratinocitos vecinos y esto acá lógicamente es un hígado ¿no? tú ves claramente los hepatocitos pero tienen pigmento chocolatito en su citoplasma ahora la pregunta mía será Chuzo y ese pigmento es hierro o sea es hemociderina o ese pigmento es lipofusina porque pues desde el punto de vista de chocolatito pues son muy 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 parecidos yo creo que si no tengo un contexto clínico claro ante la duda aquí las tinciones nuevamente son muy útiles entonces aquí yo lo que haría es indicar una tensión que sea para hierro una tensión que es útil para esto es la tensión perdón de Perls P-E-R-L-S Perls que si esto fuera hierro esto teñiría de azul el hierro si no no teñen y yo te puedo decir bueno no es hierro es otra cosa probablemente el hipofusina pero creo que es mucho creo que por la cantidad yo me inclinaría porque eso pues sería esto hierro bien otro temita que nosotros vimos la clase anterior pero bueno se retoma aquí son las calcificaciones recordemos que la calcificación se da en el contexto de lesión celular cuando se liberan los ácidos grasos de la melona plasmática y recordemos que esos ácidos grasos son afines por las sales de calcio entre más y de brazo libre mayores acumulaciones de depósitos de calcio entonces suelen verse en sitios donde la lesión celular es constante un buen ejemplo de esto es en esta arteria que está aquí entonces una placa de ateroma entonces que la placa de ateroma se calcifica porque ahí los macrófagos mueren luchando contra ese colesterol mueren y inflaman esa pared y por eso es que se forma tanta calcificación con el tiempo ¿ok? suelen verse en sitios que tienen mucho cambio degenerativo esa calcificación que ocurre en estos sitios que no es esperada es la famosa calcificación distrófica ¿no? y como dice acá abajo eso indica que hay lesión celular previa y sobre todo lesión celular que es crónica de mucho mucho tiempo de evolución repito esto no aparece un día para otro eso demora en surgir cuando hablamos nosotros de los granulomas no hablamos porque yo solamente lo mencioné yo les mencioné los granulomas de la tuberculosis que eran granulomas con necrosis central esos granulomas también la necrosis central con el tiempo se puede calcificar mira acá esta piel ves en la dermis que están esos depósitos vasofílicos todos son calcificaciones esas calcificaciones cutis pues que son pues raras pero existen esto que está acá es una biopsia de mama que asumo que ustedes han estudiado algo de la mama tomando en cuenta esto las diapositivas que le pasé para que se estudiaran las cosas básicas de los métodos de inmunohistoquímica entonces yo tengo aquí un ducto dilatado y que tienen una proliferación de muchas células ductales y aquí ocurre lo mismo en el centro hay necrosis la N es de necrosis entonces recordemos que la necrosis tumoral que yo les mencioné en la clase anterior se da porque la célula prolifera demasiado las células neoplásicas tanto así que el aporte sanguíneo se queda corto entonces gran cantidad mueren entonces los carcinomas ductales in situ que tienen necrosis central son los de alto grado que la necrosis central de un carcinoma in situ ductal es un indicativo de una una neoplasia de alto grado entonces como esta necrosis está llena de células muertas con ácidos grasos libres eventualmente esos ácidos grasos comienzan a acumular un montón de calcio y forman esto que está aquí y esto que está acá ok esas son las famosas micro calcificaciones que detecta el mamógrafo tú estás bueno tú no la paciente se hace su mamografía y lo que detecta el mamógrafo son la presencia de estas micro calcificaciones que orientan a que pueda ser potencialmente esto un cáncer entonces lo que sigue después de eso es la biopsia una biopsia que entonces nos diga qué está pasando aquí porque recuerda algo en la mama la micro calcificación orienta cáncer pero no siempre es cáncer hay cosas que no son cáncer que también forman micro calcificaciones de que in situ porque la proliferación está circuncrita al ducto o dicho de otra forma no está invadiendo al estroma que fuera lógicamente un criterio morfológico de un carcinoma ductal invasor de todos modos esto ahora fue una clase larga y extendida donde hablemos lo que haga falta de esto la enfermedad de la mama incluyendo la neoplasia y bueno ya creo que esto es lo último ahora sí esta parte del envejecimiento celular digo yo creo que no es misterio para nadie que todos aquí envejecemos todos y el envejecimiento es un proceso crónico e inevitable la única forma que yo deje de envejecer ahorita es que ahorita me muere automáticamente es la única forma que yo deje de envejecer sinceramente yo prefiero envejecer a morirme obviamente pero repito el envejecimiento es inevitable en ese sentido yo he leído algunas veces la verdad que pues yo soy patólogo por lo tanto no me interesa leer estos temas de anti-aging y radicales libres y antioxidantes están en la pereza pero bueno me ha tocado leer ciertas cositas o escuchar estas cositas y bueno pues vamos a rescatar lo que me interesa para mis clases y una cosa de la que escuché alguna vez es el tema de los radicales libres el oxígeno que nosotros consumimos eventualmente se forman radicales libres que de forma crónica y sostenida se acumulan y entonces eso poco a poco con los años genera daño poquito pero sostenido a nuestras células y eso explica por qué poco a poco nos vamos deteriorando y eso también explicaría por qué yo puedo enlentecer el envejecimiento con el uso de este tema de los antioxidantes ya eso es todo lo que yo sé no me pregunten más de eso porque eso no es mi área pues y ahí verá que tampoco quiero que sea entonces una cosa es cierta la edad que tú me pongas la edad no la enfermedad que tú me pongas hablo de paciente adulto todas suelen guardar relación con la edad o la gran mayoría la gran mayoría todo lo que sería hipertensión diabetes aterosclerosis esto qué sé yo falla cardíaca enfermedad cerebral vascular cirrosis hepática falla renal o sea tú dices una cosa que se me ocurran así de la nada es cierto todas guardan relación con la edad o sea que entre más viejo está el paciente más oportunidad más chance más probabilidad tiene de desarrollar alguna de estas enfermedades por eso es que hay todos los tipos de cáncer por cierto bueno no todos los tipos la gran mayoría de los tipos de cánceres guardan relación con mayor edad por eso es que la edad es un factor de riesgo para prácticamente todas las enfermedades crónicas todas las que están aquí qué dice la teoría la teoría que lo dice el libro no digo yo yo solamente lo cito de forma resumida y a mi interpretación tenemos aquí unos cromosomas cada vez que un cromosoma se divide las patitas de él se van desgastando que recordemos que las patitas son los telómeros telómeros se mencionó cuando hablamos del tema este de la organización del DNA en base a el tema este de los genes que codifican y no codifican proteína cada vez que el cromosoma se divide los telómeros se desgastan ok entonces eso te explica a ti que cada vez que tu célula se divide más la calidad de su material genético se va siendo menor o sea que se puede decir que el material genético se va deteriorando yo no soy viejo tampoco soy joven como ustedes pero tampoco soy un viejo viejo yo quiero creer que yo tengo mis mecanismos de reparación del DNA hasta este punto íntegro no te puedo decir que sí o si no así con certeza te dije que yo quiero creer me gusta creer que es así pero es probable que con los años si me pones a mí 30 años más o sea cuando tenga 60 y tanto de años probablemente mi mecanismo de reparar el DNA existan pero estén disminuidos por lo tanto pues mis células su deterioro va a ser más difícil compensar y todo eso va de la mano de la exposición mía a los eventos del ambiente la exposición a la luz solar la exposición a la dieta al humo el cigarrillo a radiación a todo porque literalmente todo el ambiente de esto me quiere matar y yo lo que hago es pues resistirlo entonces pues cada vez que la célula se divide sus telómenos se desgastan y eso explica por qué poco a poco se va acumulando más daño y poco en el tiempo menos oportunidad o menos capacidad de reparar ese daño teóricamente una célula puede reparar puede dividirse que se yo siempre se unirá ese número 70, 72 o 74 veces proponte que el máximo es 74 cuando llega a ese punto la célula tiene sus telómenos totalmente desgastados y la célula no se debe dividir más recuerda una cosa las células no son inmortales todas las células tienen que morir eventualmente una célula inmortal es una célula peligrosa es una célula neoplásica que importa tener ese punto claro entonces con el tiempo tus cromosomas también se van desgastando hay cosas que según el libro y según las cosas que tú leerás ahora más modernas enlentecen este envejecimiento una de estas es esto que está aquí la restricción de calorías a mí me parece que sí ciertamente nosotros de Bústita Cultural consumimos muchas calorías y me parece a mí que eso guarda relación con la gran cantidad de enfermedad cardiovascular que existe nos aqueja y con el tiempo nos mata por eso es que se ha demostrado que la restricción calórica en animalitos pues nosotros somos animales esa restricción calórica puede y debe enlentecer el crecimiento el envejecimiento como dice aquí nuestra célula envejece porque acumulo daño al DNA pierdo la capacidad de reparación de ese DNA adquiero elementos que hacen que te haya inflamado sostenidamente adquiero entonces proteínas defectuosas y repito el problema es que adquiero yo o pierdo mejor dicho la capacidad de reparar estos mecanismos que se están dañando mecanismos bioquímicos que son muy interesantes desde el punto de vista de entender por qué envejecemos yo se me acuerdo con esta línea acá abajo la restricción calórica enlentece el envejecimiento y puede prolongar la vida a mí me parece que sí yo creo que tiene todo el sentido del mundo porque hasta cierto punto un infarto al corazón una enfermedad cerebrovascular una diabetes tipo 2 una hipertensión arterial es prevenible si yo controlo mis estilos de vida eso es cierto eso es cierto y eso es perfectamente lógico creo que es la última bien ustedes vean esto cuando tengan chance y si usted tiene preguntas usted está en la libertad de preguntarme por el celular si se le ocurre no me llame porque eso me estresa y si me va a escribir escríbeme horas decentes si no te contesto es porque estoy haciendo algo pero tan pronto como yo vea que usted me escribió pues yo le puedo contestar y si no si no quieren pues me esperan a otra clase y ahí me preguntan y ya no pasa nada pero lo importante es que sí pues no tengan miedo con ese temita de la comunicación bueno hasta acá en esto chao cuídense y bueno que estén bien hasta luego